Bueno, Juan Morales presentando un evento de suma importancia, la Fogata, todas las fiestas patronales que se hacen allí en la localidad de Belén, más precisamente en el norte de Belén, la Fuerte Correterna. Así es, así es. Bueno, hoy hemos tenido esta posibilidad, esta gran oportunidad de venir a presentar un evento tan importante, de darle jerarquía a lo que es las Fogatas de San Juan. Nuestro objetivo principal, desde el Ejecutivo Municipal y desde la Dirección de Cultura, de la cual yo estoy a cargo, es jerarquizar este tipo de eventos. Entonces, ¿cómo lo vamos a jerarquizar? Difundiéndolos, viniendo acá, promocionándolos, como lo hicimos en este momento. Entonces, los invito a participar, a que se suben, a que vean, a que disfruten de todas esas cosas lindas que tienen los pueblos del norte, que tienen los pueblos del interior de la provincia, que muchas veces en otros años no se daban estas posibilidades. Y bueno, hoy nos encontramos al frente de un área tan importante como es trabajar por la cultura de un pueblo. Y bueno, lo estamos haciendo. El objetivo es ese. Coméntame, las fiestas comienzan el 16 y terminan el domingo 24, el Día de San Juan. Así es, terminan el domingo 24. Pero bueno, las actividades van a estar centradas desde el viernes al 24, el viernes con todo lo que es un fogón criollo, el sábado con venta de comidas regionales, con una feria artesanal. Por la noche tenemos el festival, donde ya está confirmado Vale 4, los Diableros de Orán, más toda la cartelera departamental y local. También tenemos, bueno, todo lo que es venta de comidas regionales. El domingo se prosigue con todo lo que es ya, más que todo, las actividades religiosas, con la expresión de imágenes de los otros pueblos, con todas las actividades, los misachicos, las procesiones. Entonces, un gran bingo que también organiza esta capilla. Porque todo lo recaudado va únicamente a la capilla y después todo eso se lo vuelca en obras. Y ahí se ve en realidad el avance, el progreso de la comunidad. Gracias. No, gracias a usted.